Esta es una muy buena noticia, el artista colombiano Juanes ganó el premio Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino por su último trabajo discográfico, su más reciente, Origen. El Paisa logró su gramóforo número 27, tres de ellos en los premios Anglo de la Academia. La edición 64 de los premios Grammy tuvo sabor colombiano con el galardón que recibió Juanes por su álbum Origen, un trabajo discográfico de 12 canciones de artistas a los que el cantante reconoce como referentes musicales, un proyecto donde Juanes alude a la nostalgia. Me bajo del avión, salgo de la puerta del avión, empiezo a caminar por el turnelcito este, nos acabamos de ganar un mejor Grammy con álbum de origen y estoy tan agradecido. J Balvin y María Becerra se robaron el show al ritmo del reggaetón con la interpretación de ¿Qué más pues? Mientras la cantante cubana Imenu Viola puso a bailar al público con la gota fría. La ceremonia estuvo dominada por Silk Sonic, que se llevó premio en las categorías de canción y grabación del año, mientras que la sorpresa de la noche fue Olivia Rodrigo, que consiguió hacerse con el gramófono dorado en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Mientras que John Batiste se consagró con su disco We Are como Mejor Álbum del Álbum. Mientras que John Batiste se consagró con su disco We Are como Mejor Álbum,